a las 11. Y ahora vamos con nuestro cierre de hoy, el evento mensual de la Asociación de Mujeres Profesionales Hispanas, HPWA, por sus siglas en inglés. Tuve la oportunidad de ser la invitada para dar una charla sobre el papel de la mujer en los medios de comunicación hispanos. Esta organización busca motivar especialmente a las mujeres profesionales que desde cualquier campo en el que se desempeñen, ellas pueden hacer la diferencia en la comunidad. Para mí fue muy lindo poder compartir sobre nuestra responsabilidad como periodistas en los medios de comunicación e inspirar a otras para que se involucren, por supuesto, con la comunidad aquí en el área de Tampa. Paola.